Hola a todos, en esta ocasión les traigo una pequeña visita al desfile del Día de Muertos, la cual realicé el pasado 2 de noviembre de 2019, ese año fue la tercera vez consecutiva que se realizaba este mismo, pero por cuestiones de visión no pude hacer tomas a la atracción principal, ya que el lugar estaba repleto de gente, pero aún así alrededor había muchos arrelos y adornos interesantes, por lo cual me vi en la tarea de tomar algunas fotos, también habían personas vestidas de catrinas, las cuales me gustaron bastante, así como otros personajes, músicos, malabaristas, etc. Más tarde, me trasladé a un recorrido nocturno, el cual se realizó en Bosque de Chapultepec, del cual me enteré por amigos y conocidos, lo que me llamó bastante la atención es que este se realizara en la noche. A continuación, dejaré algunas imágenes para que ustedes también puedan ver lo que yo viví el 2 de noviembre del 2019. Yo te vi Hermoso y pi Llevaba llorona que la virgen Te creí Hermoso y pi Llevaba llorona que la Virgen Te creí Estamos en el recorrido de Día de Muertos En Chapultepec Algunos personajes de la historia mexicana Algunos personajes de la historia mexicana Bienvenidos a 10 de la noche, nos invitamos a continuar su recorrido de la vida. Quiero verlo un poco. Estas fueron algunas imágenes que logré capturar en el bosque de Chapultepec en este recorrido nocturno. La verdad es que adentrándote más en este mismo, te encontrabas con muchas más cosas, como este Choroscuincle que me llamó mucho la atención, el cual la adaptaron como si fuera un esqueleto, realmente me gustó bastante, además, te encontrabas también con fotos de personajes de la historia mexicana como si fueran Catrines o Catrinas. Vamos a comenzar a comenzar a volver. Vamos a ir Vamos a ir Está increíble, me quedé sin palabras, me encantan. Espero les haya gustado este pequeño video, donde les he compartido un poco de lo que viví en aquella ocasión. Realmente fue algo que me gustó bastante, sin más que decir, me despido de ustedes y nos vemos pronto. No olviden darle like, suscribirse y compartir.